bueno mire entonces ahora sí dando inicio a nuestra revolcada claudia si de hecho no está así cabe pero sepan lo hecha vaya bienvenido a nuestro siguiente video a mezclarlo creo que va a salir que hace si pero yo no me quiero meter bien yo creo que es ah no hombre si anda mojado a ver si todo se va a salir se sale creo todo se va siento yo y traje palos en abono vaya este mire vamos a revolver el abono el abono para ir a abonar el día de mañana no quiero moverlo porque yo no quiero hacer el fuego no y William porque es como la hoja bien pesada William que los mueva va por ahí asciende hagámosle la hoja así para que le echen nosotros vamos a ir matizando esta azúcar mire si no tienen ahí pueden llevar azúcar dice azúcar mire es parecido azúcar para ti azúcar para ti si esto me parece nosotros antes cuando estábamos pequeños decimos pura azúcar mira y así es bien y así es bien voy a meter como la mitad de este la mitad para que vaya todo el mezclado ya el dedo venga rotado es muy fuerte es que es fuerte y este es sulfato es que como tiene azúcar y si le cae a uno si arde pero cuando tiene herida como dicen que cuando hay herida Claudia se echamos en herida se echamos en herida se echamos en herida no pero no le barde Claudia si no es muy fresca la herida no le barde ya no arde ya no arde si no también miren él puede hacerle así con el guacán algo así pero así se aburre más el poquito para arriba vaya tirándolo no pero allí así creo ya yo creo que así va le echamos más el pato hagan ese para un lado para sacar los sacos y empezar a echarlo es que tienes que ocupar el agua mejor ah ya me ardió va pero háganlo para allí miren un poquito más para allí miren ya me ardió también háganlo para allá de ahí de ahí para allá para el lado de allá ajá uy le va a crecer más el pie a la esmeralda para que así está bueno yo creo que así está bueno si no hay que ahorita hay que hacerlo todo no hombre Claudia hagan todo ese para que echen otro poco para revolver otro poco para allá ajá para allá ajá para allá ahí es eso ahí es mío rompió ajá vaya ahora voy a echar todo de este lado ajá echar el fórmula de este lado Claudia le va a crecer y va a dar fruto grande ajá no pero no se puede no se puede estuvo a punto bueno ahora echar el ahora echar el sulfán ay que bonito miren ahora echar el sulfán ahora echar el sulfán ajá puro mancillo te revuelto pero el triple 15 verdad ah es bien bonito que bonito chavón que bonito qué bonito chavón ay que bonito no voy a crecer te vas a echar un pastor mucho voy a crecer Vamos a tomar un poco de agua Es como que es azúcar El abono dice que va a crecer mucho Yo voy a echar el colo y me lo echamos Ah, para crecer. ¿Va a ser grande el fruto? Esto, usted lo debe hacer más No, el abono es para dar buenos frutos Voy a seguir dando frutos buenos ¿Será que todavía tiene frutos buenos? ¿Ah? ¿Va a estar dando frutos buenos? No lo duda, mire No lo duda todavía, mire Por eso le digo que lo voy a abonar para que dé frutos Ah Dígale, Chapulín Estoy intentando Ajá, también Hoy lo salió defendiendo Este salió hundiendo Sí, es que así es En cuanto me hunden, me sacan Para que no me ahogue Ah, ¿sí? Tanteadito lo lleva William, hubiera abierto la otra fórmula Para echarle más fórmula Tiene mucho sulfato Para que lleve más Ajá, es que el sulfato lleva menos Tenga la indigneta Para que... Para que... No, ahí que le echen fórmula de este lado Toma que él estaba bien así Más quedando en los pies Ajá ¿El qué? Ya le van a crecer muy bien Las uñas le van a crecer Sí, Dios mío, mirá Desde el pelo me pongo a crío Ajá Me puedo hacer yo algún... Me pela alguna parte, ¿verdad? O me hago una heridita Y no se me sana rápido Ajá ¿Siempre ha sido así o estoy de grande? Esperate que con el agua no No... A veces no estoy así A veces por las picardías Es que no sanan rápido Sí Pero no, usted no es pícara Yo no Ah, bueno Ah, pues no Entonces... A saber por qué será entonces Que... No, a veces también afligo ¿Verdad? Se ponen que con mi mamá herida Así le cae volado Ay, miren Me topamos a las nalgas Hoy sí le van a crecer Le van a crecer Lo peor que le va a crecer son luna Pues sí Y fórmula No, estrifato ¿Verdad que cuando... Cuando le cae abono uno En algún día sí le sana el efecto Sí Ah, cuando cae abono hace que sane ¿Te ayuda? Sí Ah, ya, ya vamos a comer No te preocupes Ve, tu pelo viene, mire Ah Tu pelo viene Ah, es abono peludo Sí Te mezclamos, mire, Julián No voy a hacerle libre Se va a ir para la puerta Ah, sí, se mojece Todo lo que es lámina Se mojece con lo que es ¿Cómo el abono es pura sal? No la voy a mojeter yo Cabal Pura sal Vaya ahora Cuéntenos, regalos Revuelquenlos Vámonos Vámonos Cae por ahí así Con estas aguacaladas Pueden saber Que como lo voy a... Ya Uy Ya llegó No llegó No llegó Vaya Esa es fuerte Ah, sí ¿Cómo va? ¿Va? Algo así ¿Va? Algo así Un poquito Hoy sí van a crecer ustedes Aquí hay un saco Se van a crecer las piernas Las pontes Los pies Los chiches Ahí no le han caído Ah Ahí no le han caído No hay suficiente Ya Ya no Si no Vamos a echar de rellado Ah Sí, ahí echalo Y lo echalo En la frente No es que sí Ni echen ni abono Claudia Jajaja Claudia, y en la frente Si se echa en la frente Va a crecer más la frente No, hijo no Muy fello Vamos a echarle las partidas Debajo Aja, partidas grandes Nosotros vamos a abrirlo Vaya, abran ustedes Abramos Abramos Abrimos Abrimos Aja Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Mira donde te lleva tu saco Ya se le lleva Ya trono Ya, ya Hasta ahí va a llegar creo yo Yo sí me miro grande los sacos Ah, sí De veras que sí Vaya Claudia No, no se va a concentrar Ahí nos dice el como O le vamos a recintar así siempre De chongo De chongo De chongo Mira el regalo de navidad Y la para allá le va a contar Tres Son muy fuertes Ay, qué culina Si quedamos en el chaco Se va a beber Va a venir en el lado del chaco Emeralda no cree que son muy fuertes Aunque sea de humor Son muy fuertes Jajaja Oye, sí Ajá Si de ahí se hace bien fuerte Vieras cuando uno Cuando uno andaba trabajando todito el día va Jajaja Por ahí así porque... No hombre Bueno que para que caiga la mitad creo del otro Están igual creo ¡As! Levantenme 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 Jamás dice No hombre, miren jolo Claudia lo levanta Claudia Levanten los jolo usted Levanten los dos Y solo uno cree usted Solo uno no Claudia levanten los jolo usted Usted Emeralda levanten los jolo usted No Vaya Pero... Ahora Claudia Es un quintal No, no es un quintal No, no es un quintal No, no es un quintal Pesa 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 bastante Pesa bastante Echale al otro A ver como queda Y depende como queda El otro chaco traje en señalba Ajá Ya le va a caer la puerta Ya le va a caer la puerta Ella lo tiene ahí La Erika lo tiró para ahí ¡Ves William! Ella me lo tiró ahí Y dejaba eso Tu cara es así Y voy a poner tus dos manos Para que se vayan Ya tiene la Claudia El otro Chaco Es el primer chaco Es el primer chaco Ahí está De ahí y acá Desmallada A ver, sí Claudia, usted ha ayudado a abonar ¿A abonar? Sí Y no le sudan las manos cuando anda abonando William, ¿crees que esta bien? Ya lo voy a echar mas sulfatado Más sulfatado lo veo Con que mire ahorita Miren enmeralda, a ver como tiene las manos Es que no, como si es que cuando yo voy a abonar así No, no es que uno va a abonar A mi no ve Yo no No, usted no Es que uno va a ir y yo iba a abonar quiero ver Quiero ver este Bien, pues a mi papá que también hay que ayudar Pero como es que uno No puede No le gusta llevar Cuando se case va a ver El que se case con usted Así no la va a llevar a la milpa Para abonar Yo creo que No, porque A abonar, a chapear, a regar No vas a ir con él Ajá Te tienes que andar Lo cuidando, un niño va a ganar Lo pones otra vez Ajá, a dónde le va a llegar la milpera No, porque miren Si ella está cuidando Al hombre no es de ahí entonces No es de ahí entonces Si yo anda cuidando Eso es cierto Ay chica la chelita Con lo que ha salido Ay chica, cada vez me está asustando más la chelita No, porque digamos Si usted anda cuidando a su pareja Usted no es tuyo Porque piensa que es como cualquiera ¿Cómo es eso? Ay chica Ajá Vamos chelita No, que yo no te andaba cuidando No, es un dicho Como la chelita Ah, pues sí Esta chelita, mire con lo que ha salido hoy Ah No, hombre, hay algo que hacer bonito y le ayudar en algo Pues sí, no, por eso no es a cuidar Sino que ese es en apoyo Y a Claudia le va a ayudar a irnos empujando Así como a veces que dicen que no Que el hombre no puede ayudarle en nada A la mujer en la casa Esa es mentira Así como la mujer le puede ir a ayudar El hombre también le puede ayudar A Claudia, ya ve Al menos que esté puto De las dos manos y de los dos pies Ah, eso me refería yo No, pues sí, así no Lo que pasa es que la mayoría de hombres Tienen una mente que dicen Que te hacen un oficio así Que es para mujeres No, porque siempre tienen un cuerpo No, tal vez no todos No todos, tal vez algunos Son raros que tienen esa La locura, el que piensa así que No son las mujeres A ver, a ver A ver Aunque no lo sacudan bien Ahí vamos por los medios Hay que echarle al otro Hay que echarle al otro Que ahí se tiene que ir En los dos puños En los dos sacos Van más de las puntadas No Ah, sí, porque le echó Ok, ya le echó fórmula Pero mejor Está bien así Sí A ver, se echa el otro poquito En vivo Estamos 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 en vivo Bueno, entonces allí amigos Y amigas Gracias por haber estado aquí Con nosotros fregando Y este Esto ha sido Mezclando el sulfato Y el fórmula Así que saluditos Ahí para todos Ahí muchos van a acordar Cuando hicieron esto Ajá, está bien Cuando tal vez hicieron esto Se van a acordar Y bueno De eso se trata Que usted lo presta ¿Sabes qué pasó? Le voy a decir antes Cuando yo me abonar Que el pato nos llevaba Como llevaba ese pato No la van a echar en el cojollo Y nosotros también No llevamos cuidado Cuando llegaba Y decían Vamos a quitarle El cojollito A la mata así Y así Para quitarle El poquito de agua Y que la van a matar Todas las cojollas Pobrecita Y siempre se secaba Porque como el sulfato lo seca Ajá Entonces ahí está Así que Gracias por estar apoyándonos allí Por estar comentando Viéndonos Y dejando su like Chicas ¿Algún saludo? Saludos para todos Nos vemos Nos vemos